Y ahora volvemos al aire, a hablar de ella es hablar indiscutidamente de una de las grandes voces que ha dado el rock nacional, dueña de una trayectoria increíble, desde aquella chica que se volvía cada día más loca hasta esta mujer de piedra, ha marcado un camino que la convierte en un referente, y para mí es un honor recibirla aquí en AM1230 a Celeste Carvallo. ¿Qué tal, cómo estás? Leandro Landín te saluda. Hola Leandro, muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá charlando con vos, poquito, sobre música y discos. Me encantó el último, un discazo, un CD, Mujer de Piedra, qué trabajo increíble. Qué bueno, qué bueno que la verdad que la gente lo está recibiendo así, que bueno, que a vos también te impactó porque a nosotros nos maravilló hacer este disco, ya desde el vamos, desde las canciones, desde que estaban las canciones así crudas, sin nada, nos gustaron mucho y fue todo un proceso muy satisfactorio, como muy placentero, hasta llegar al disco. ¿Qué tiempo te llevó la elaboración de esta, tu última producción? En total un año, porque desde que empecé a escribir Mujer de Piedra, la primera canción, esto fue en enero 2010. En enero 2010 empecé a escribir esa canción, estuve todo 2010 escribiendo las canciones del disco y haciendo los arreglos, haciendo las maquetas de los arreglos, grabando toda la previa, yo sola. Y con la banda me encontré en octubre, empezamos a ensayar en octubre, en noviembre, empezamos a grabar en diciembre, grabamos todo diciembre, todo enero. Y bueno, y la mezcla también, parte de enero, febrero y marzo, ya lo tuve que entregar y salió el abril el disco, así que un poquito más de un año en total. Además, unos musicazos con los que te rodeaste, como Gonzalo Látez, Nando López, Franco Polimeni. ¿Realmente? Sí, con Franco Polimeni habíamos hecho el disco anterior, Celos. Él es un gran pianista, más que nada, bueno, ahora especializado más que nada en tango, pero él es un gran pianista, un gran músico, así que se incorporó perfectamente bien en el proyecto. Nando López, bueno, es un batero realmente de las ligas superiores, tiene un sonido muy particular. Cuando lo encontré a él, ese fue el momento en el que, sí, ya estaba decidida para empezar a grabar, ¿no? Porque el baterista es la piedra fundamental en cualquier banda. Claro. Ya te da la personalidad, el sonido que va a tener, todo te lo da el batero. Y bueno, con Gonzalo Látez, con el Gaita, que es el guitarrista, veníamos tocando ya un tiempo atrás, desde la época de Celeste Acústica II, nos conocíamos hacía mucho. Y estábamos esperando un disco así para que él pudiera tocar en todos los temas del disco y brillar, la verdad, como está brillando en Mujer de Piedras, que es maravilloso. Después, bueno, Brenda Martín es la bajista, ella es una música de las nuevas generaciones, es de Córdoba, y una excelente música. Y también Paloma Azné, que toca el saxo en tres temas, y bueno, y tiene su sonido tan particular, que a mí me gusta, que yo a veces un poco la emparento con Bobby Kiss, que es el saxofonista de los Stones. Como este es un disco bastante Stone, digamos, en su sonido, me encanta que la banda que se armó realmente tiene como esa impronta, medio rollinga, así... Por eso pegó tanto entre la gente, porque es un sonido rollinga, y además cómo fusionás el rock, el blues, el reggae, algo por ahí de country. Realmente es sorprendente, qué bueno tenerte con un sonido que te trae de nuevo, aunque nunca te fuiste, porque siempre estés grabando y demás, pero que hubo tan buena aceptación entre el público. Es como una responsabilidad cada disco, cada disco. Uno habla como hace referencia siempre al bici. Sí, pero está bien. Está bien hacer referencia a los discos en el caso de nosotros músicos, cantantes, autores, porque en realidad ese es el formato, objeto de arte, donde sale nuestro trabajo, ¿no? Yo siempre hago como un paralelo entre un disco y un cuadro, o un libro, o una obra de teatro, o una película. Es un formato, objeto de arte, así que todo lo que tiene ese disco, hasta el arte exterior, las fotos, el packaging, la forma en que sacás el CD, qué contiene también, todo ya es un objeto de arte en sí, y todo tiene un diálogo interno. Así que todo forma parte de ese disco y, bueno, es mágico, es mágico. Además, completamente de acuerdo. Además, los distintos temas, Cruz del Sur, el Blues de Buenos Aires, este Río Podrido, Quema Tóxica, me gustó mucho Quema Tóxica, este reggae que interpretás, donde siempre, algo que tienen tus canciones, es que vos abordás distintas situaciones que son del común, del común de la gente, y que las plasmas de un modo que se hace evidente con la música. Claro, yo creo que la forma de hacer canciones de cada autor tiene que ver con la forma de pensar en su vida cotidiana, ¿no? Es un fiel reflejo de cómo pensamos, de cómo vivimos. Ante algún inconveniente, tal vez una persona, bueno, se enfurece, traba los caminos, o piensa en forma negativa, y tal vez otra persona se tranquiliza, cambia la forma de pensar, cambia la forma de mirar la situación, y encuentra soluciones a los problemas. Esa soy yo. Entonces, claro, entonces, también de esa manera escribo las canciones, ¿no? Tratando de, bueno, ok, presento un conflicto que es la quema de los residuos cotidianos en el conurbano. Pero no una quema masiva, sino la quema domiciliaria, la quema que hace cada familia cada tarde al lado de su casa. O sea, que es tremendo eso, porque no solamente se tira todo el humo tóxico a su propia casa, sino que aparte se la tira a todo el barrio, armando una nube, imagínate, entre todos, si son 5, 10, 15 o 20 casas las que queman los residuos todas las tardes. Hemos una nube tóxica que es el impenetrable directamente, ¿no? Sí, es cierto. Yo presento este tema, pero dando una opción de cómo lograr evitarlo, reciclando, plantando la basura orgánica. Yo lo hago hace 20 años en el conurbano bonaerense y funciona, no necesito quemar ninguna cosa. Entonces, bueno, tal vez esa forma de pensar distinta también la meto en las canciones, por supuesto, seguro. Es un fiel reflejo de la forma de pensar cada uno. Tal cual, y acá difundimos mucho otra oportunidad. Te recuerdo que es un tema, homenaje a todas las mujeres que, de algún modo u otro, tuvieron influencia artística en vos, como Joan Baez, Tita Merello y tantas otras. Creo que alguna vez comentaste que tuviste posibilidad de compartir un escenario con Joan Baez en San Francisco, Estados Unidos, o estoy equivocado. Sí, sí, fue eso 2003, en el Pride de San Francisco. Sí, siempre te pregunto a los cantantes, que vos estás acostumbrada a estar rodeada de fanáticos, de seguidores. ¿Vos de quiénes...? Bueno, no estoy acostumbrada a estar rodeada, te digo, porque si no saldría corriendo. Pero me refiero a que tenés... Salía corriendo directamente para otro lado. No, pero... No, con mucho amor y todo, pero... Sí, no, no te gusta... No, no, prefiero vivir mi vida como un ser cualquiera, normal, que es lo que soy. Yo siempre con esta pregunta, punto bueno. Hay gente que te sigue, que compra tus discos, que es fanática de tu música. En tu caso, ¿llegaste a conocer a alguien de quien eras muy fanático y cumpliste el sueño, por ejemplo, de la seguidora? Te he visto en YouTube con Peter Gabriel cuando vino en el 93, pero más allá de esto... Ah, bueno. Sí, un montón de veces, muchas veces. Tengo la desgracia de que me pase eso. No es agradable. No te puedo creer. No es agradable. No, porque es mejor tener la figura... Cada uno se fabrica su propia imagen, ¿no? De las personas a las que admiro, respeta, a través de lo que esa persona puede enviar con el fruto de su trabajo, ¿no? Con su voz, con sus canciones, con sus libros, con sus cuadros, con su actividad política, con lo que fuera, que hiciera. Pero no con su cotidianeidad, ¿no? Eso forma parte de otra realidad, que por ahí es tangencial. A veces no, a veces pega en el centro, pero a veces no, ¿viste? A veces es tangencial. El tipo puede tener una personalidad horrible y ser un genio. Y tal vez como persona no te lo bancarías ni dos minutos, pero compraste todos los discos, te encanta su música, lidera en tu vida. Y bueno, pero son dos cosas diferentes, tal vez, ¿no? Entonces por eso te digo, sí, tuve la desgracia. A ver, acá estás pidiendo nombres, pero bueno, del extranjero, del extranjero. No, pero es de todos, porque en realidad, bueno, yo crecí escuchando la música de Charly y después nos hicimos grandes amigos, por ejemplo, ¿no? A Mercedes Sosa yo la escuché por primera vez cuando tenía siete años en la radio, no sé. Ni había visto una foto de ella jamás. Sin embargo, ya me imaginaba cómo era su cara y así como me la había imaginado, era. Y más tarde la conocí, canté mucho con ella, nos encontramos muchas veces. Y así me pasó con un montón de artistas, con un montón de artistas que sí, que admiré siempre. Y que después, bueno, como mi juego preferido de mi infancia, que era hacer canciones y cantar, se convirtió en mi profesión, en mi carrera y en mi vida, bueno, tengo la situación ocasional de cruzarme con ellos como colegas en este momento, ¿no? Con Peter Gable también me pasó lo mismo y en un momento en el que él realmente necesitaba de mi parte profesional, no de mi parte cholula. Claro. ¿Entendés? Porque él estaba de gira, su compañera de gira se había ido y necesitaba otra persona que ocupara ese lugar profesionalmente en diez minutos, sin ensayar. Entonces esos diez minutos son el profesionalismo total de ir y cumplir y no agobiar a esa persona con, ¡Uh, cómo te admiro! ¡Uh, qué genio que sos! ¡Uh, y sacame una foto! No, eso no. No va. ¿Entendés? Increíble, ¿por dónde te has llevado la carrera? Yo a veces escucho no solamente las canciones del último disco, sino todo lo que has grabado y digo, ¡guau! ¡Qué tremenda cantante! Bueno, te lo agradezco, pero de cualquier manera estoy a mitad de camino todavía, me falta mucho para hacer. Yo siempre pienso, cuando escucho a tantos intérpretes, tu voz es muy característica, ¿cómo haces para cuidarla? ¿Solfeás o directamente nada? Es un bien preciado que te dio la naturaleza que no cuidás. No, en realidad no es que no la cuide, porque la voz es tu cuerpo, es tu cuerpo el que habla, no es la voz. La voz es, ok, las cuerdas vocales, pero también son tus pulmones, todos los músculos de tu cuerpo, todos los músculos de tu cuerpo, todo tu sistema inmunológico, todo, tu boca, tu piel, los dientes, ¡todo! ¿Entendés? O sea, la voz es tu cuerpo y tu estado anímico. Entonces, en realidad lo que yo cuido es mi cuerpo, es mi estado anímico, es mi salud total, es el ambiente donde vivo, es cómo descanso, de qué me alimento, ¿entendés? Con qué personas hablo, con qué personas no hablo, cuándo hablo y cuándo no hablo también. Porque a veces un cantante necesita silencio, necesita no hablar y no escuchar que le hablen. Porque vos sabés que hay como un reflejo en las cuerdas vocales, es automático. Cuando nosotros escuchamos que alguien habla, nuestras cuerdas vocales se están moviendo, se están chocando como si hablaran a la vez. Entonces se están cansando. Están haciendo un trabajo que en ese momento no lo deben hacer. Entonces hay un montón de cosas, más allá de vocalizar o de tener alguna técnica, que eso no lo hago. Eso no lo hago. Pero hago todo lo demás, hago todo lo demás. Me cuido de otra forma. También, por supuesto, en un momento aprendí algunas técnicas de respiración y de relajación que sí utilizo antes de cantar, claro. Yo preparo la voz una hora o dos horas antes de cantar. O, por ejemplo, cuando estaba grabando el disco, todos esos días que tenía que poner la voz, hacía tres o cuatro horas de ejercicios antes de ir a grabar. Eso sí, pero eso es para tener más elasticidad, para aguantar cinco horas cantando y no cansarme. Ahora, escuchándote hablar, a tu viento que eres como una persona de bajo perfil, introvertida, ¿cómo haces cuando estás en el escenario frente a determinada cantidad de gente? ¿Cómo manejas esta parte? Bueno, ese es el famoso click del que hablan los grandes actores de teatro, ¿no? Como el cero halcón, yo qué sé. Viste, los grandes actores que nosotros admiramos tanto, también tienen ese tema. Sus personalidades son introvertidas, son tímidas, y sin embargo, hacen las cosas más desopilantes sobre un escenario. Que cualquiera se metería abajo de la cama antes de hacer eso. ¿O no? No, es completamente difícil. Pero bueno, hay un click, hay un click que te provoca el escenario, hay un click en donde de pronto es como que desaparece el mundo y solo queda el presente. Yo me siento como en un súper presente cuando estoy en el escenario cantando. Estoy cantando, no me estoy escuchando. Yo no me estoy escuchando cantar, yo estoy cantando. No es lo mismo. Tal cual. Me puedo equivocar, puede no gustarme al otro día si lo escucho grabado. Pero en ese momento no me interesa si me gusta, si no me gusta. Lo único que me interesa es que estoy cantando. Nada más respirar, divertirme, pasarla bien, conectar con los músicos, con los instrumentos, con el público también, porque a veces tenemos una lista preparada de temas y según la reacción de la gente tiene cambios la lista de temas también. Hay como una súper conexión. No sé, yo en el escenario es mi profesión, es el nudo central de mi profesión, es el escenario. Así que es como una magia que a la vez la entiendo y a la vez no. Siempre les pregunto a tantos cantantes que pasan por la radio y artistas, si ellos son, en tu caso, vos sos consciente que tu música, que tus canciones, y esta es una pregunta que no te han hecho nunca. Son parte de la historia de la gente. Ajá. ¿Cómo vivís eso? Yo me entero de eso a través de la respuesta de la gente que antes lo hacían por cartas, que mandaban a la oficina, las mandaban por correo, las cartas, los fans, la gente. Y ahora los mandan por mail, por Facebook, qué sé yo, ¿no? La gente se comunica y dice lo que les pasa con tal canción, o te cuentan una historia de su vida que tiene relación a tal o a cual canción. Y a través de eso yo me doy cuenta de lo que pasa con las canciones, ¿no? Que si no, tal vez no me daría cuenta. Pero ahí es donde lo entiendo. Claro. Ahora, cuando vos te empezás, cuando la gente empieza a escribirte por las canciones, ¿a partir de ahí se puede saber, bueno, yo sé que si compongo determinada forma de canción va a funcionar? Creo que esta pregunta tiene más que ver con aquellas canciones que se hacen populares. ¿O nunca sabes vos lanzas las canciones y que la gente haga lo que quiera? No, y ¿sabés lo que pasa? Es que yo, ok, hago canciones, ¿no? Pero va a parecer feo lo que te voy a decir, pero es real. No hago las canciones para los demás. Ni siquiera para mí. Es una necesidad expresiva. Claro. Es una necesidad expresiva escribir un texto. No estoy pensando en la gente a la que le va a gustar este texto. Ni siquiera estoy pensando. Fluye, sale. Estoy escribiendo, no estoy pensando. Estar pensando es estar calculando, es estar haciendo otra cosa, ¿no? Cuando vos estás escribiendo una canción, y sobre todo si es una canción que se hace popular. Por ejemplo, pongamos una canción hiper popular, es la vida que me alcanza. Esa canción ni siquiera la escribí nunca. Solo la canté. Tenía un grabador que me había comprado hace poquito y me tenía enamorada del grabador. Yo estaba como loca con el grabador de acá para allá. Entonces grababa todo. ¡Pum! A grabar. Y a tocar. Canciones que sabía, canciones mías, canciones de otros, qué sé yo. Y después a inventar. Y ahí salió la vida que me alcanza de principio al fin. Jamás la escribí, jamás la pensé, jamás especulé. Y por eso se hizo popular. Porque es verdad la canción. No es una especulación. Por eso digo que la canción tiene que ser inspirada. No tiene que ser calculada, programada, diagramada. Increíble. Yo creo eso. Sos un artista enorme, Celeste. Yo sé que tenés un bajo perfil, que no te gusta que te lo digan. No, no, me gusta, me gusta. Decime lo que me gusta. Yo siempre cuando pasamos tus temas, hay que decir la verdad. Sos un referente del rock argentino y también de la mujer en el rock en español. Marcaste un camino. Bueno, porque desde aquella primera grabación que se edita a principios de los años 80 hasta este presente, has recorrido dentro de lo que es el género del rock, todo el pentagrama, podríamos decir, de algún modo. Bueno. Y yo creo que perduraste y te perpetuaste en el gusto popular. Yo creo que también tiene que ver mi cabezadurismo. El hecho de ser tan cabezadura, de querer hacer siempre lo que me gusta. ¿Entendés? Y no, lo que corresponde, lo que estaría bien hacer. Lo que a tal o a cual productor le vendría bien que yo hiciera. O, no sé, muchos ejemplos más. Tal vez, también probando mis límites, buscando cosas nuevas, estudiando, porque yo hice mi primer disco con cuatro acordes y diez canciones que había escrito con cuatro acordes. Después me puse a estudiar. Después me puse a estudiar. Estudié piano desde cero. ¿Entendés? Y después estudié la batería, la guitarra para poder tocar blues. ¿Entendés? Todo el tiempo estoy estudiando algo nuevo. Todo el tiempo estoy estudiando, estoy aprendiendo cosas. Y estoy llegando a poder hacer lo que me gustó toda la vida. Ni siquiera nada estrambótico ni nada raro. Simplemente lo que me gustó toda la vida. Poder hacerlo bien, mejor. Es eso. Por ejemplo, en esta última producción, Mujer de Piedra, el tema de los arreglos, ¿los pautás vos o, por ejemplo, con otros músicos los vas marcando? Decís, bueno, esto sonaría mejor de ese modo o de aquel otro. ¿O es? Mirá, en Mujer de Piedra yo grabé los diez temas antes, yo sola, en mi casa, con el piano, una guitarra, una maquinita de ritmo, o la batería, en algunos casos, un bajo, un teclado, y digamos que planté una idea de arreglo. Lo dejé plantado ahí, pum, como una maqueta. Después los escuchamos y partimos de ahí para tocar, ¿no? Partimos de esos arreglos. Y los músicos también agregaron lo suyo, ¿no? Porque a mí me gusta que los músicos también, nosotros en el rock, trabajamos sin partitura, no es como el tango que tiene una partitura estricta, un arreglo, y el músico tiene que tocar lo que está escrito. Nosotros tenemos también esa posibilidad de poder a la vez agregar cosas. Entonces yo, de cualquier manera, estuve al lado de todos los músicos guiándolos en las ideas, con imágenes, con frases de música, guiándolos con el piano, alguna cosa, si había algún obligado o algo. Igual habíamos partido de los arreglos. Pero cada uno agregó lo suyo también. Qué bueno eso, que es consensuado. Y bueno, el producto final es maravilloso. ¿Por dónde te va a llevar esta mujer de piedra? Hace poquitito lo presentaste en el Ateneo, seguís tocando, Interior, Países Limítrofes. Mirá, sí, el disco acaba de salir hace un mes, así que explotó, como que salió todo, boom, boom, todo muy rápido y todo muy bien. Se abrió un espacio del cielo sobre la tierra. Te digo, nos dio un espacio buenísimo, de paz, de calma, al menos de los noticieros, por lo menos hubo calma estos días, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Qué bueno eso. Y claro, se abrió como un espacio así, y por suerte estábamos nosotros ahí con el disco ya hecho, y con la fecha del teatro ya cerrada, como para poder hacer, y salió todo excelente. El show en el teatro fue muy bueno, la gente quedó feliz, nosotros también. Así que estamos viendo de seguir haciendo más fechas y de seguir tocando. Todavía no te lo puedo decir, pero sí vamos a seguir tocando. Yo creo que confluyó todo en una joyita musical. Un discazo, no te lo digo porque estás en la radio ni por un acto de chupamedismo, ni nada más lejano, pero tenés un discazo, y creo que existe la necesidad de la gente de verte. Y ahí vas a rodar y rodar y rodar con este mujer de piedra. Bueno, estuvo bueno también las apariciones que hicimos por la tele, porque también, bueno, en la tele cada vez menos espacios para la música tiene. Entonces yo me sentía como una especie de adelantada, como una especie de Colón tomando América, no sé. Cada vez que aparecía con el piano en alguna parte, porque no sé qué pasa. Está más importante la noticia que la música últimamente, ¿no? Bueno, casi no hay... Está bueno, bueno, por lo menos, bueno. Bueno, sí, la gente también tiene que expresar sus ganas, porque si no, los productores de la tele dicen a la gente no le interesa la música, porque no lo piden. La gente también tiene que pedir las cosas que quiere, decir, esto me gusta, esto no me gusta, quiero más de esto, qué sé yo, expresarlo. Además tenés una producción, me gustó muchísimo Mujer de Piedra, y lo vamos pasando a medida que lo van pidiendo. Primero lanzamos el corte difusión, y después esos otros temas que te decía. Ahora, Celeste, ¿cómo haces para permanecer tantos años? Desde una industria del vinilo que te vio nacer hasta esta industria actual, que técnicamente no hay un formato tangible, que es todo digital. ¿Cómo haces? Atravesar 30 años. Bueno, son nada más que 30 años, no es nada. Una locura. Es muy poco. Ya te digo, estoy en la mitad de mi camino. Y sí, un ser humano está programado para vivir aproximadamente más de 150 años. El tema es que nosotros con nuestra forma de vida acercada al confort, lo estamos achicando. Cuando empezamos a perder ese confort, nos damos cuenta de que podemos vivir más tiempo. Es así. Y bueno, y hay que ayudar a la gente a pensar de otra forma, a darse cuenta de que esa realidad que te venden no es la verdadera realidad. La verdadera realidad pasa por otro lado. Es así. Hay que acercarse más a los libros, más a otros tipos de lugares por donde hay buena información, que a los noticieros y a las pantallas, me parece. Y eso que yo soy pro de internet, yo estoy en internet conectada y todo, ¿no? Pero, bueno, hay que saber seleccionar, ¿no? Hay tanta información que tenemos que saber seleccionar. Que ha cambiado todo el medio de contacto de la gente, cómo es la plataforma de difusión de los artistas, cómo llegás, ya no existe más. Lo que te decía antes, aquella industria, el vinilo, del productor que te ponía la guita para que las radios te difundan. Hoy es esto. Es la pantalla, las visitas a los videos de los recitales, el boca a boca. Pero te repito, cuando tenés un buen producto, como es el caso de Mujer de Piedra, y se produjo el clip con la gente, que tiene la necesidad de escucharlo, después supongo que camina solo. Comprenderá, Celeste, que el tiempo en radio se nos está acabando. Gracias, Celeste. Todo bien, llegó el momento ya de escuchar el disco. Pero por supuesto. Basta de palabras, a la música. Tal cual. Muchísimas gracias, Celeste. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.